Amigos, aquí andamos este día miércoles 12 de octubre del 2023 en la tarde, son las 2.20 9 de la tarde, ya ha estado todo el día amenazando lluvia y ahorita parece ser que en la parte oriente de la ciudad, en la parte de lo que es el oeste de la ciudad, se ven las islas brisiadas, en lo que hay lluvia en estos momentos, pensamos que iban a estar ahí sus casas ya a finales de, o mediados finales de mes de octubre, pero todo parece indicar que seguirán las lluvias, aquí en nuestro bonito puerto de Mazatlán. Y está poniendo aire también, verdad? Está fresco. Un aire así riquillo. Refrescó desde que llegaron las remanentes de Lidia, no? Pues no me piden, bueno, no sé si llegarían o no, pero ya ves que el huracán fue la anterior. Ajá. Más bien quiero que, ya debe ser efecto del niño lo que tanto se ha anunciado, pienso yo. Mira, ya está creciendo gotitas. Ay, pues que por mí que siga lloviendo, que caiga agüita, no? Sí, pues aquí para Mazatlán, pues estamos lloviendo mucho. Ajá. De hecho lluvia suficiente. Si hubiéramos querido que lloviera más para, para la sierra, para aquí. Más para el norte, no? Para el norte, sí. Que es donde se ocupa más agua. Ajá. Yo me refiero a que llueva aquí por la cuestión de que no se acerquen huracanes. Que refresque, pues. Mira aquí está, a ver, aquí están entre las gotitas. Están diciendo. Está llaventa que se ve el aguacero. Fíjate que se siente así como cuando anduda hacia arriba de la sierra, verdad? Que se avienta como entre las gotitas. Allá, mira, se ve todo morroso. Para al lado de la zona telera, no? Ajá. Ya recién la gota aquí. Pues de hecho en las noches, ya está más fresco. Ya no sé calor que hacían las noches. Pues a mí me dio calorcito toda la noche. Sí. Mira, para cerritos también. Está lloviendo fuerte. Qué chistoso, no? Y para el lado de donde venimos, nada. Nada. Así pasa. De hecho estaba viendo en el mapa. El satélite como que se está acercando a unas piezas de corriente de chorro de la parte del otro lado de la península. Y como que estas lluvia, estas lluvias vienen de por allá. Uy, como que está muy precipitado aquí la calle. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Se mueve mucho. ¿Qué se mueve? ¿Ve? La cámara. No. Parece por tanto parche. Sí, para que ya ve que están construyendo y abren zanjas y las tapas, pero ya no queda igual. Sí, ¿no? Sí. 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 No, no, no. No, no. No, no. Mira que dice que está aquí, como que ha le llovido más fuerte. No. Qué mucho más mojado. si es de allá de la autopista estaba viendo está briciado como que llovía más fuerte para acá antes de que llegáramos nosotros pues está muy agradable la tarde se antoja un café o chocolate o los pancakes ah bueno ya viene la temporada de las gorditas de verdad hasta que no veis mal a los flaquitos mira te van las gorditas de ator ahí viene Ana es un vagón como de inspección no de avanzada 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 pensé que vamos a construir no de avanzada 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 siempre se ha hecho últimamente mucho tráfico en esta parte de la ciudad se ha puesto complicadas estas avenidas nada más tráfico a este lado de aquel y así si la están ampliando pero allá se hace ya más angosta es otra grúa van a hacer una torre está del lado derecho? es el centro comercial que no es para el centro comercial? no sé si van a hacer otra torre porque ahí es la universidad no sé si van a construir otra sección ahí ahí está está viendo como hay carreras nuevas verdad? digital business y no sé qué digitales todo digital las carreras han cambiado mucho estamos en la era digital ahora ya todo es digital lo más que no alcanzo a ver si esa grúa está dentro de la universidad o en el centro comercial nuevo en el que van a construir o están construyendo ah está del otro lado está del otro lado no? si es la plaza que van a construir mira allá será todo bien mojado como que tiene el cuarto de pared y bastante se está mirando mira, esa es la buena ahí de este fuerte ¡Vamos! Mira, trafico de aquel lado también. Le digo que está pesado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ah esta es una gasolinera Vamos a llegar aquí en la gasolinera que se llama Tesoro Gracias por ver el video